Podremos obtener todos aquellos beneficios que el Padre nos regala cuando ve que uno de sus hijos le adora con todo su corazón. Y quizás se pueden preguntar, ¿cómo pinto un cuadro de adoración? Ahora yo les voy a decir cómo pintar un cuadro de adoración. El cuadro puede simbolizar nuestra alma, ¿amén? El pincel o la brocha puede simbolizar nuestros labios, nuestra boca. Cuando le expresamos aquellas cosas lindas que sentimos por él, o incluso puede simbolizar nuestras manos. Pues hay una historia que está en la Biblia, en Éxodo 17, 8, que a mí me cautiva tanto cuando yo leí esto por primera vez. Yo dije, yo tengo que adorar a Dios siempre con mis manos en alto. Y esta historia relata que Amalek fue a pelear en contra del pueblo de Israel y Moisés le dijo a Josué, escógenos varones y ve a pelear en contra de Amalek. Y yo mañana subiré, dice la palabra, y yo mañana subiré a la cumbre del Collado. Y dice la palabra que Josué subió, perdón, Josué fue y peleó contra el pueblo de Amalek, mientras Moisés subía a la cumbre del Collado con Aarón y Jor, si no me equivoco. Y dice que Moisés subió con la vara de Dios en sus manos a la cumbre y él tenía sus manos en alto. Dice la palabra de Dios que cuando él tenía sus manos levantadas, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando él se cansaba y bajaba sus manos, el pueblo de Amalek prevalecía. Entonces vino Aarón y Jor, vieron cuando él se cansaba, porque a veces adorar a Dios con las manos en alto, cansa. Yo hay días que voy al trabajo con un dolor en los brazos, pero yo sé que ha sido por estar alabando a Dios. Y me cautiva esto que Aarón y Jor, no sé si es Jor o Jor, no sé cómo se pronuncia la verdad, dice que pusieron, buscaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó y uno a cada lado, mantuvieron sus manos en alto. Y dice la palabra de Dios que Moisés tuvo sus manos con firmeza hasta que se puso el sol. Y esto es algo tan impactante para mi vida, porque levantar las manos en alto, dice, representa victoria como hijos de Dios, declaramos, proclamamos victoria. Y yo le puedo decir que si usted está pasando por alguna situación difícil, una prueba, cualquier circunstancia, no baje sus manos hasta que usted vea la victoria. Porque esta es una manera que Dios quiere que le adoremos, con las manos en alto. Y por último hay algo muy importante, y es que si nosotros tenemos el cuadro que es el alma, tenemos la brocha que son nuestros labios, nuestras manos, incluso nuestros pies, porque nosotros podemos adorar a Dios danzando. Hay algo muy importante que hace falta, porque usted puede tener un cuadro y un pincel, pero usted con un cuadro y un pincel no hace nada. Y esa tercera cosa es la pintura. Y yo puedo decir que esa pintura, para que usted complete el arte, es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. El adorador es aquel que tiene mutua comunicación con Dios. Fue redimido para llevar y alcanzar esta labor, con el único fin de glorificar a Dios. El espíritu es el que está atado completamente a Dios. Y el hombre que no tiene el espíritu en relación junto a Dios, jamás logrará mantener una comunión con Dios. Y mucho menos obtendrá la felicidad de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La verdad, esto se refiere que si Dios es verdad, debemos de conocer de que su verdad deberá demorar en nosotros, permitiéndonos a nosotros caminar junto a su verdad, que es su bendita palabra. Y no solo leerla, también tenemos que practicarla, que eso es lo que más cuesta. Y por eso cuesta ser adoradores en espíritu y en verdad. Y si te consideras que eres parte del arte de Dios, entonces esta noche es una noche tan preciosa para mí, la ha sido porque el enemigo se ha levantado de una gran manera, pero me da una razón más para mantener mis manos en alto. ¡Aleluya! Y yo les invito a que comiencen conmigo. A exponerle a Dios lo que sentimos por Él, en una actitud de humildad, de regocijo, de gratitud, y de exaltación, sabiendo que al ofrecerle lo mejor de nosotros, lograremos una comunicación más profunda con Dios, con Dios que es el Creador del cielo y de la tierra, y así podremos pintar una alabanza profunda con nuestros labios, desde el interior de nuestros corazones. Quizás mi mensaje no fue largo, pero este mensaje tocó mucho mi corazón. Y doy gracias a Dios y al hermano Ocarroles, que me dio el privilegio de traer el mensaje de esta noche, porque si Él no me hubiese dado este privilegio, Dios no me hubiese dado esto. Y estoy feliz, pero también sé que tengo que prepararme, porque cuando uno trae una palabra de Dios, el enemigo se levanta, y es algo que el hermano siempre dice, después que nosotros tenemos un privilegio, pues yo tengo hace unos días, yo quise meterme de lleno con Dios, yo estaba como en el primer amor, yo estaba profundamente, yo quería conocerlo a plenitud, y yo recuerdo que una noche yo estaba soñando, que estábamos en un culto así, y estaban esas días. Y yo recuerdo que yo puse, iba a levantar la Biblia que estaba en la silla, a mi lado, y yo recuerdo en ese sueño que una persona se acercaba a mi mano, pero esa persona se convertía en un perro y me murtía la mano. Ese sueño fue para mí tan fuerte, porque yo le tengo tanto miedo a los perros, y yo sé que era el enemigo, queriendo poner miedo en mí, porque yo iba a levantar la Biblia, y justo cuando yo iba a levantar la Biblia, ese perro me mordió. Y yo recuerdo esa noche, mi hermana está detestado, yo desperté, llorando como una bebé, y yo no podía cerrar mis ojos, y llorar, porque cuando yo quería cerrar mis ojos, sentía que ese perro me mordía, una y otra vez. Y fue una noche muy larga, pues no dormí. Y yo sé que tengo que prepararme, así cada uno también. Si ustedes quieren hacer, de su adoración, un arte, tienen que prepararse, porque el enemigo se levanta. Y así quiero aprovechar este momento, que yo era una de las personas, quiero contarles esto, que yo no tenía sueños, y yo le decía a Cristian, porque yo no sueño, yo quiero soñar. Todas las personas sueñan, porque yo no tengo sueños. Entonces, de repente, entré en un periodo, que soñaba, comencé a soñar, pero era sorprendente, nosotros estábamos sorprendidos, porque cada sueño que yo tenía, yo se lo contaba a Cristian, y cada sueño que yo tenía, pasaba un día, o dos días, y ese sueño se cumplía. Incluso soñaba con hermanos de la iglesia, yo se lo decía. Y a veces eran respuestas que ellos necesitaban, y recuerdo que el último sueño que yo tuve, y sé por qué no seguí soñando. Yo recuerdo que ese último sueño fue con Kevin, y yo cada vez que te veo, yo siento que tengo que contártelo, pues, yo no estaba en mi mente decir esto, pero yo estaba orando, gracias a Dios, hoy yo no fui a trabajar. Mi tío me dijo que no fuera, entonces yo estaba feliz, porque así iba a orar y prepararme. Entonces, mientras yo estaba orando, el Señor me dijo, el sueño de Kevin, ¿por qué no se lo ha dicho? Pues no es un gran sueño, pero, el mensaje, el sueño fue, que estaba mi papá y el hermano, estaban arreglando una bicicleta, pues, los sueños que yo tengo, siempre hay motos o bicicletas, y, en ese sueño, ellos estaban arreglando una bicicleta, estaban afuera, estaban en una esquina, y yo recuerdo que yo iba corriendo, y Kevin venía caminando, para donde ustedes, y, ustedes dos, le daban todo a Kevin, y le decían, toma esto, ahora es tu turno, entonces, y yo le decía, ¿por qué, por qué están dándole a Kevin eso, si él no sabía arreglar una bicicleta? Entonces, pero en eso, yo decía en mi mente, oh, si es cierto, Kevin tiene que hacerlo, y yo decía, tomaba el hombro de Kevin, y le decía en mi sueño, prepárate, porque ahora es tu turno, y yo no sé, Kevin, ¿qué es lo que viene para tu vida? Pero yo tenía que decirte, y prepárate, ¿por qué? Y así le doy el tiempo, hermano. De la bendiga, hermanos, santo, hay una gloria fuerte, hermano, yo no sé si usted siente la gloria de Dios, hermano, se me está parando el pelo, el Espíritu Santo está aquí, ¿cuántos lo creen eso? Él está aquí, hermano, ¿cuántos creen que Él se merece un aplauso fuerte? A veces hay gente que no entiende, el precio de un predicador, y muchos no le ponen atención a los predicadores, y se ponen a hablar y hacen tantas cosas, ignoran el predicador, hay un precio bien fuerte para los que predican, hermanos. Yo he estado a punto, yo estuve en una selva, hace como dos selvas anteriores, yo sentí que me moría ya, y yo me paré en el espejo, y me vi en el espejo, y yo me voy a morir, sentí una presión tan fuerte sobre mi vida, que tú no tienes idea, hermano, pero ¿será que me voy a morir ahorita? Porque cuando tú tienes una palabra, Satanás te va a perseguir, fuerte, por eso hay gente que predica por un tiempo, y luego se aleja del ministerio, porque no soportan, porque tú entras a un reino diferente, y Satanás no se ríe, ¿usted cree que Satanás se está riendo por lo que es ese que acaba de predicar hoy? Si hay alguien creativo, es Jesús, si no mírate tú en el espejo, tú eres creación de sus manos, perfecto, pero el diablo apareció para botar la imperfección, pero cuando tú viniste a Cristo, Dios te rescató tu imagen, amén, y ahora tú puedes cerarte también, amén, y hermanos, el Espíritu Santo ha hablado aquí, y manadina, ese es el precio del predicador, a los ungidos, no se les tira flores, se les tiran piedra, a Esteban lleno del Espíritu, por una palabra que él da, dice que se enfurearon tanto, que tornaban los dientes, y lo sacan de la ciudad y lo apedrean, y mientras él lo apedreaban, se burlaban de él, porque cuando tú cargas algo de parte de Dios, todos los que no caminan en el Espíritu, te van a hacer guerra, y estoy hablando de los de casa, usted cree que de otro pueblo venían a acusar a Jesús, eran los mismos que comían de la bendición del maná de Dios, porque cargaba algo diferente, los fariseos lo veían a él, y sabían de que dentro de él había algo diferente, y por eso hay ataques fuertes, fuertes, y tú vas a ver gente tranquila, que no tiene problemas, porque no ha conocido todavía, yo digo a esa gente, hay gente que me dice, pero es que el evangelio es fácil, tú no sé en qué evangelio tú vives, pero si tú vives en el reino, vas a tener dificultades, métete con Dios hermano, y es rico, dan guerras para la victoria, y usted siga caminando maná, a mí, a mí me ha tocado llorar, en el desierto solo, y aislados carrobles, con una palabra de parte de Dios, y yo espero mi tiempo, y yo tranquilo, porque sé que mi Dios, es fiel, y el que la llamó a usted, y nos llamó a nosotros, es fiel, amén, y a mí me pueden quitar, todos los privilegios, pero es que el privilegio, mayor que tengo del cielo, y yo voy a salir a flote, amén, así que hay que seguir adelante hermanos, y estamos a victoria, amén, estamos bendecidos, y yo me gozo, sabe que,